Música Empezaron los problemas, se enganchó a las venas, se aferró a la soledad Ya no mira a las estrellas, mira a sus ojeras, cansadas de pelear Olvidándose de todo, busca de algún modo, de encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto, todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino, va sin ser testigo de su lento caminar Tienen hambre sus latidos, pero son sumidos y suenan a su compás La alegría traicionera, le cierra la puerta, o se sienta en su sofá Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas 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 Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te ahogue el corazón